Animo señores, suavecito, suave, como Arnibon, Pania, 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 Pania Y el famoso, seque, reque, pa, seque, reque, pa Gracias esta noche, a todos ustedes, eso es, Pania 97 Y cabezas ya, Pania Ahora, el famoso Rolas, internacionales labios Bienvenidos hoy, la casa de los muñecos Para el bueno, la buena, Ruko, Ruko, Shores, su Chalo, Petito Para el 97, San Martín de Peluca, la famosa Romera Solidera Famosos zapatos, Paquino y Luis Para vos, vos, y toda la vida, Pania Dice Llegaron Papi Riggis Laura Bienvenidos hoy Para la peñanita A parte del sabor El famoso competir El reteneba a la lupana A los sabrosos menes El dije, Camacho Chompito, Goma Estrito El menor de Chico, Iván y Sentinietos Para el negro, se amó las pipis Y para cosas Y alimento a Morelos La capitaliza, pozo, papi chulo De la zona roja La producción es el niño Dice Llegaron Papi Riggis Llegaron Papi Riggis Llegaron Papi Riggis Moreno Greñas Javillero Y caben de allá Ahora El pequeño bimbo El famoso chico la tiene feliz La general de abajo Todos sus equipos Los rebeldes y cauchas La famosa señora Laura La famosa señora La famosa señora El negro a los hermanos La fría De allá Cantito Santa Cruz Matías Pará Yonatan Saludos esta noche Para calentas o buenos sentimientos Amor, amor, amor Saludos el Estado de México La gente cultiva Rosa Ramírez Sonido de dimensión Para Melodía 92.3 Bréllame mi manía Una pequeña mañita Pequeña mi sí Y la mía Susis Amor, amor, amor La hermosa Espeñada Bréllame mi manía Bolucha Rizal Todas las famosas Sigue, rica y pa Para reír la lista ahora Para eliminar El barril Y siempre con la manía No sé dónde no pasa nada De abrindo mini panchitos Y las minas criminales Adorciendo su llegada Para el mario Shakira Niña Chita Para la rata Bejito Y niña Chima Hermano Rambia Vamos a por Panchitos Compañero 97 Para hermanas Se va allí Y me aquí Chau Andí Que sabores rol porque y siempre Chau Pan 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 Y el pomoso Chau 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 ¡Adiós! ¡Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos! ¡Los encontrarás aquí! ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones! ¡República Sonidera TV!